¿A dónde iré? Lejos de tu aliento, ¿a dónde escaparé de tu mirada? Ahí estás tú, allí te encuentro. ¿A dónde iré? Lejos de tu aliento, ¿qué tal queridos hermanos? Sean todos ustedes bienvenidos a esta parroquia de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, de esta zona pastoral quinta del decanato 2 de Nuestra Quiriócesis de Tlanepantla. Con gran alegría queremos compartir con ustedes que en esta comunidad parroquial estamos celebrando 40 años de que este templo fue dedicado y consagrado a su altar. En esa alegría compartimos con ustedes la esperanza en el Señor y en este tiempo de cuaresma de manera muy especial también el ser agradecidos con el Señor. Hermanos, les invito a que nos dispongamos para participar de la lectura de la Sagrada Escritura en el Evangelio que corresponde a este día. Antes de eso, les invito a que nos dispongamos para que nos encomendemos al Señor. Invoquemos la gracia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, fuente de luz, sálvanos. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Vamos ahora con mucha atención a escuchar la lectura del Evangelio que corresponde a este día, tomado del Evangelio de San Juan, del capítulo 4, versículos del 43 al 54. Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que Él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real, que tenía un hijo enfermo en Cafarnaú. Al oír este que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo, y le robó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo, Si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió, Señor, ven antes de que mi muchacho muera. Jesús le contestó, Vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron, Ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho, Tu hijo ya está sano. Y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, En esta semana que estamos iniciando, Tendremos la oportunidad y la bendición de Dios De ser testigos de numerosos acontecimientos. Y de una manera muy especial, En esta cuaresma adquieren una mayor relevancia. De manera que tendremos la oportunidad De observar en estos acontecimientos La bendición de Dios que ofrece siempre al hombre Que con profunda fe se dispone A creer y transformar su vida. Y también vamos a ser testigos De la bondad de mucha gente En torno a la necesidad que está presente. Cada acontecimiento, queridos hermanos, Que va viviendo el pueblo junto a Jesús Tiene que ayudarnos a ver la realidad Que acontece a nuestro alrededor. Como lo hemos escuchado hoy En este pasaje del Evangelio de San Juan Cómo este hombre pide A Jesús Que sane a su hijo Y cómo recibe La gran dádiva de parte de Jesús El regalo De Contemplar su necesidad E ir más Siempre Jesús más allá Del corazón pecador Y sanar Y sanar Curar Llegar siempre a la vida de los demás. Por eso, queridos hermanos En este día También así como Jesús Transforma El entorno En el que Él vive Y quiere para la comunidad Un cambio total De vida De corazón Y de mente También nosotros estamos llamados A transformar Nuestra realidad Cambiarla Siempre con un corazón presto A ayudar A atender La necesidad de los demás. Jesús al llegar A Galilea Encuentra esta necesidad Y no duda En socorrer Y no es necesario Estar frente al enfermo Sino que Basta con decir Tu hijo Ha quedado sano Así también nosotros Hermanos El estar prestos El estar junto A la persona necesitada Ayudarla Es importante Pero a veces No es necesario Estar junto A la persona Con nuestra oración Podemos hacer Y transformar Nuestro mundo Este mundo Que más Hoy Necesita De mucha oración Tristemente Hemos perdido El sentido De la oración En nuestros tiempos Y en esta cuaresma De manera especial Ya próximos En unos 15 días Estaremos celebrando Ya la semana mayor La semana más importante Del ciclo litúrgico De nuestra iglesia Estamos invitados A orar A orar Como Jesús nos enseñó A distancia O cercanamente Seamos prestos A atender La necesidad De nuestros hermanos Que el Señor Nos acompañe Pues a todos Para que Sigamos en esta Escalada cuaresmal Contando siempre Con su presencia Les doy de todo corazón La bendición La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe Siempre Amén Que Dios los bendiga A todos Que Dios los bendiga